Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, esto te pone de pie. Tómalo en tu caso, de camino pa'l trabajo es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe, recibe, recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David, Bisono y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David, Bisono y la patrona. Hey, Café con Cristo. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, esto te pone de pie.